ya está grueso mire joven Richard he hecho este videito para que dé cuenta en la nevera donde vivimos nosotros hermanos ah, como le parece, el lago como está vea y allá donde se ve allá descongelado es donde se hacen los patos mira, ahí ya está roto ¿qué tal Samuel? ¿que hace frío o no? un poco, ¿sí o no? pues mira, esto es el lago de Matamala se ha congelado completamente este lago es grande esto no es cualquier tontería y mira cómo está y esto ha escogido un espesor la capa de hielo tiene por ahí unos 8 centímetros si no tiene más si no tiene más la capa de montaje y la capa de montaje es que no se ha cambiado si no tiene la capa de montaje tenemos que tener más ¡Gracias! 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 ¡Qué sancho! Está grueso, ¿no es amor? Sí A joven Richard, ¿qué le parece? ¿No le apetecería venir aquí a esta nevera a pasar unos días, hermano? ¡Ja, ja, ja! Si se estoy cambiando, ya se lo había dicho ¡Gracias!